Y al final quedó demorada la mina esta. Bah, no tiene antecedentes, nada, pero... Qué sé yo. Qué bárbaro, qué cara de loca, por Dios. Ah, ¿viste la cara de loca que tiene? Sí. Ah, llamé a psiquiatra. Gracias. Pero viste que lo que tardan en llegar, al final la mina terminó haciendo cualquier cosa. Y sí, más vale. Ay, la hermana, pobre, toda la cara destrozada. No, increíble. También, ¿qué querés? Luego dos años con el marido de la hermana. Qué guacha que es. Hay que pensar en otra cosa, Gaby. Hay que pensar. Gaby. Gaby, no, Carla. Hola. No entiendo. No, ¿qué no entendés? Me dijiste Gaby. No, tienes que Gaby. Sí me dijiste Gaby. No te dije. Pues basta, me dijiste Gaby, loco. ¿Cuál es? Toda esta cosa en particular me puso bastante nervioso. Nervioso porque la mina parecía que se quería separar y nada más. Y parecía que estaba tratando de guardar, viste, la calma y la compostura. Y yo la rompí las pelotas a Gaby todo el tiempo para que no la molestara, viste. Y Gaby decía que no, que algo estaba pasando, que algo estaba pasando. Y yo le miré los ojos a la tipa. Y me insistía a Gaby, viste. Y Gaby acá, y Gaby allá, y Gaby allá. Y bueno, ya ve que Gaby acá también, viste. Claro. Yo no te pedí explicaciones. Y loca no estoy. Me dijiste Gaby. Bueno, Gaby se va. Para, 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 para. Escucha, escucha. Para, 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 para. Yo te expliqué. ¿Qué? Tengo la cabeza quemada ya. Sí. De que Gaby llegó a la oficina y Gaby esto, Gaby aquello. Me está cagando a pedo todo el tiempo. Está en la relación tirante todo el tiempo. Me tiene con esta cosa preocupado. ¿Cómo que hiciste, por favor, para mí? Ahí va. ¿Te pedí explicaciones? Acabamos de llegar a Gaby. No, acabamos de llegar. Gaby se va. Chau.